Música Como muy exitosa catalogó el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Ubando, la reunión sostenida con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el presidente de la Agencia Nacional de Infrastructura, Luis Fernando Andrade, y el gobernador de Nariño, Camilo Romero, que tuvo como propósito la socialización del nuevo trazado de la doble calzada Rumichaca-Pasto. Tal vez algo inusual en el gobierno, nos convocó para someter a consideración si el nuevo trazado Rumichaca-Pasto era aceptado por la comunidad nariñense. Fue un éxito porque por unanimidad aprobamos que el trazado nuevo tiene mejores condiciones, hace unos ahorros significativos y es una obra que la podemos ver realmente en un tiempo corto. De Rumichaca hasta San Juan se mantiene el mismo trazado, pero hay un nuevo trazado desde San Juan hasta Pilcuán. La vía va junto al contadero y muy junto a Iles, por ese sector, y con esto lo que hace es evitar fallas geológicas muy difíciles, como la de la Josefina, la Omeadora o Morojo, que son las que causan los mayores problemas. El mandatario local aprovechó ese encuentro para formularle importantes solicitudes al ministro de Transporte. La vía Rumichaca-Pasto tiene que considerar necesariamente el trayecto Catambuco-Pasto, que es el tramo más difícil. Se dejó como primera opción el mejoramiento de la vía, pero como segunda opción ya encontrar una variante que nos permita llegar de Catambuco a Pasto en un tiempo real, no el de 40 minutos, porque ese es total absurdo. Al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para hablar con el señor ministro de Transporte para el ingreso a la ciudad de Pasto desde el túnel. No tenemos una vía y le presentamos la opción de entrar por Cujacal hasta el Hospital Civil. Es una vía que se va a pavimentar y el ministerio nos ofreció el apoyo. El alcalde también destacó el acompañamiento del sector parlamentario para esta y otras gestiones ante el Gobierno Nacional. Yo creo que este fue un ejemplo de la muestra de unidad, de que si el municipio, el departamento, estamos unidos, logramos los objetivos que nos proponemos. Para destacar la presencia de los parlamentarios, los senadores Miriam Paredes, Guillermo García, Manuel Enrique Rosero, los representantes Euler Martínez, Gustavo Estupiñán, Werner Zambrano y la doctora Liliana Benavides estuvieron presentes, la directora de FENAL con la doctora Eugenia Sarama, el presidente de la Asociación de Ingenieros, el señor gobernador. Papá, papá, se te hace tarde. Papá, papá, se te hace tarde. Papá, papá, se te hace tarde. ¡Vamos, vamos! La matrícula es gratis, fácil y rápida. Se te hace tarde. Matrículalos ahora en la institución educativa municipal más cercana. Y no invitan. Secretaría de Educación Municipal, Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, reconoció una buena voluntad del Gobierno Nacional para escuchar las solicitudes hechas desde el Departamento de Nariño a través de sus gobernantes, la clase parlamentaria, los gremios y los sectores sociales para que se mantenga el subsidio al gas GLP a los estratos 1 y 2 de los sectores urbanos. Yo creo que ese es un trabajo también que hay que destacar la unidad, el trabajo de los parlamentarios del sector privado y desde luego del Gobierno Departamental y Municipal. Ya derogada la resolución 4005 que restringía el subsidio a los estratos 1 y 2 de los sectores de la ciudad. Se ha recuperado, pero este es un paso fundamental, valiosísimo, que sigue con otras acciones. Las acciones próximas es el trabajo de la clase parlamentaria para lograr el adicional que garantice que el subsidio permanece en el tiempo, porque si no, sería solamente trasladar el problema a unos meses, meses siguientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!